minuto me chavais de menos o qué chavales es ha llegado el rey el único el indiscutible el que nadie le da un dislike porque, me lo cargo oziehen solo hay que esperar a la presa y pillarla por sorpresa me ha arribado y todo el portaco al aparato para ver aquí que el y no te intentas el campo magnito minion ya empezamos y para la predicción y nadie se escapa me muero pero con las botas puestas no huele un poco roca aquí hombre donde va roquita echándote vaca al lado de la piñita no estoy fina no estoy fina pero hay algo que no se falla enano cabronazo casi me la roba vente vamos a matar a este chino malillo chino malillo chino malillo palago ostras estoy poco fino hoy estoy poco fina no doy ni una macho no doy ni una haz algo enano haz algo madre mía si es que al final al final lo tengo que hacer yo todo es nadie me roba el botín cuando te engancha el gancho bien enganchado tu final está asegurado marca espartaco cuidao ostias vaya penetración mágica ragan mariposón ven aquí anda no te vas cerca pero quiere pero que le pasa el vegan este sí a lo espartaco al aparato disfrute del mejor gancho a domicilio ostias hermano yo no te había matado ya no había acabado contigo madre mía menuda lucha de vitales hay porque me dio el gancho no deja pero deja fiona enfrente a tamí eh cuidado no me lo roben que es mi hermano mi hermano es mío ay como diría lolito un caramelito huajajajaja uy uy que viene por venganza lo único que recibirás es el poder del látigo de espartaco a cata y ahí y ahí va diliteado ostia hay tormenta eh hay tormenta mira va a caer un rayo va a caer un rayo pero lo que le va a caer a él lo que le va a caer al rayo va a ser peor hermano uno contra uno uno contra uno a ver quien delatea antes a otro vamos estamos hecho de la misma pasta y porta con calvo pero que se se escape no serás tú david copperfield cuidado hermano gamer hermano gamer nadie toca a mi hermano nadie uy 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 calmito uy 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 calmito diliteado pero llegó un momento que la fuerza de espartaco no era suficiente poco a poco iba cayendo en manos de los enemigos y las partidas iban siendo cada vez más desastrosa pero espartaco comprendió algo y cuando lo hizo salió el verdadero espartaco hay que confiar en el básico de la muerte y no tirar habilidades no da igual da igual da igual ese es el truco la era de espartaco ha llegado mírate el rayo es mírate el rayo 1 2 3 ya no lo veis ponte para rayos o sufrirás la ira de espartaco y los niños también que en el vamos a ver lo que dura una dos ullo yo 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 un sonido al canto se piensa que con el tono se escapa hoy gerardo hay generado venga no me jodas va a estar viendo algo tiene un guay o algo pues no te vas a escapar porque me flaseo y espartaco tú también quieres tú también quieres ahora soy jesucristo no pueden generar conmigo sabéis por qué me llaman 3 porque uno dos y tres bonito 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 pero que hoy yo mío de la que te has escapado con la maldita copia de los cojones ahí está ahí estás intentando vacilarme intentando vacilarme yo soy más listo que tuve yo soy más listo que tú como te vea te reviento es como te vea te reviento ah te pillé sí sí flaseate flaseate no te vas a escapar para arriba para arriba de que soy tonto te crees que soy tonto está a ti y a tu casa y ahora sólo queda esperar objetivo fijado destruido madre de dios tú también quieras tú también quieres pero por favor por favor que alguien me pare que estoy lo que a para tanto madre mía madre mía estoy desatado estoy desatado dejadme sólo contra estos dejadme sólo contra ellos que los matan todos donde está el muro mato tu copia eh mato tu copia que me da igual que estoy loco mato tu copia 25 de oro gratis 25 de oro me vas a hacer mayor arido un listo y donde estoy bien aquí con el arito no 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 no. Dejadme, no me dejadme 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 me dejo, no voy a que te voy me dios mis cl offense me habéis greyado pando de cabrón dios tengo un poder, enorme madre mía madre mía el pitufo madre mía el pitufo, madre mía el pitufo ver aquí y gayle, ven aquí gayle li la anja de la guarda necesitas a toda la corta celestial para que importa de mi Eeeeeee No se se lo ha dicho ¡Madre de Dios! Respira, respira, Cés. Respira. ¡Espartaco, espartaco, 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 espartaco! ¡Esto sí que es un mandor! ¡Mirad, mirad, mirad eso, por favor! ¡Si es que nadie me puede parar! ¡Venid, salid de la base! ¡Salid, salid! ¡Salid, pero con la cara descubierta! ¡Hijos de pu... Venga, a ver quién sale primero. ¡El pitufo! ¡El pitufo, madre mía, pitufo! ¡Madre mía, pitufo, vas a morir! ¡Yo muero! ¡Pero te llevo por delante, pitufo! ¡Pam, pam! ¡Espartaco, siempre gana! ¡Dios! Los seis minutos más intensos de mi vida. ¡Espartaco, siempre fuerte! Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Se sigue portando mal, dale con el látigo. Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Dale con el látigo. Dale con el látigo.